Oye, marica, si te quisiera en la cafetería, te habría pegado a la cocinera. Eres un aviso. No le hablarás de esa forma. ¿Sí? ¿Qué es lo que harás? ¿Qué es lo que haré? Devuélveme mi balón, guerra. ¿Sabes, Stan? Me das tanta lástima. Tú no me conoces. Ay, pero aún así, eres uno más. Eres el hombre. Capitán del equipo de básquetbol. Sales con chicas lindas. La escuela es tu rey, ¿no? Pero, amigos, Stan es un abusivo. ¿Por qué? Es tan fácil decir que Stan molesta al débil solo porque es un tonto. No, no, no. Nuestro Stan es mucho más complejo que eso. Verán, de acuerdo con estudios psiquiátricos, Stan es un abusivo por una de tres razones. Una, debajo de todo ese macho barabucón hay una niñita insegura golpeando el armario para salir. Dos, como un cavernícola, el cerebro de Stan está subdesarrollado. Por lo cual, Stan es incapaz de tener autocontrol. Así que actúa muy agresivo. Y la tercera razón. Stan tiene un miembro pequeño. No te vayas a lastimar, amiguito.